Antes de empezar con el vídeo, no olvides participar en el super sorteo colaborativo que estamos realizando en el canal. Este sorteo está siendo auspiciado por Tarpex, María, Benji y obviamente yo. Los requisitos y los premios están apareciendo en pantalla, así que no olvides ir a la descripción, darle click al link del sorteo y cumplir con los requisitos para ser uno de los ganadores de estos fantásticos premios. Así que, mucha suerte, nos vemos. ¿Qué tal mi gente? Buenas tardes, soy Ronyo y bienvenidos a Pokémon y la Dolada Chan y los bienvenidos a este episodio número 19 y vamos a continuar donde lo dejamos el día de ayer, que fue un buen episodio pero también mal porque tuvimos una caída que nuestro Snaizen, gente, ha durado toda lo que viene siendo la serie y ha caído. Fue inevitable su caída, no podíamos escapar, no podíamos cambiar, no tenía nada para curarlo. Faltó así para poder haber atrapado ese Typlosion. Tuvimos suerte también con el Snorlax porque también nos iban a matar a nuestro Espion y lo hemos salvado, gente. Una locura, tengo al equipo bolebeliado y espero, también puedo sacar al Dratini. Ya lo que viene siendo la liga Pokémon, tenerlo en nivel 55, ya va a ser un Dragon ahí que va a destrozar mucho. Tengo al Latios. Tengo un muy buen equipo Pokémon también atrás para poder fortalecerlo. Y así está nuestro equipo Pokémon nivel 52, todos, todos nivel 52, Rocket, que me ha sorprendido. Tiene muy buena tecla prendida y peor rayo. Nuestro Espion ya con el Psiquico, nada lo detiene. Kotoria no sería el único que se está quedando ahí, pero el de verdad es que se está quedando ahí está siendo Real G. Real G lo estamos usando muy, muy poco, gente. Podría ser Real G y sacar al Dratini, al Dragonite o al Latios. Ahí veremos si no se... Dejamos nomás a Real G. Me lo pueden dejar en los comentarios si quieren que cambie el equipo Pokémon o no. Pero yo encuentro que en estos momentos así, tal cual como está, está genial, gente. Podemos entrar al líder de gimnasio. Vamos allá. ¿Verde? ¿No está el señor? ¿No está el señor? ¿En serio? Ojo, ojo. No me digan que puedo pelear. Puedo pelear inmediatamente contra líderes de gimnasio. Ojo, ojo. A ver, ¿qué se quiere parar la cámara? Que se me ha parado la cámara, gente. Que no tengo espacio. Vamos a hacer un poquito más de espacio. A ver, creo que... Ahí ya está grabando, gente. Ya está grabando ahí sin ningún problema. Y ahí sí debería estar grabando de nuevo la sincronización ahí, gente. Bien, perfecto. Como le estaba diciendo, podemos pelear rápidamente ya contra líderes de gimnasio. Ojito, 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 gente. ¿Con qué puedo ir? Voy a ir con el espión. La verdad es que el espión con el psíclico puede golpear a cualquier Pokémon y dejarlo la mitad de vida fácilmente. Vamos, vamos. Tengo mucha confianza en mi equipo Pokémon. Vamos a ir a pelear contra el último líder de gimnasio. Lo que viene siendo... Alastia, gente. Tengo todas las medallas. Me falta esa. Y de ahí puedo llegar al líder. Bueno, no al líder. A la liga Pokémon. Todavía falta todo el evento del Team Silver, de nuestro hermano, del Dr. Neon, todo eso. Pero ahora nos vamos a enfocar realmente en el líder de gimnasio. Pingas. Ah, no. Pensaba que eras el Rioneki. Ojo, Rioneki, gente. Segundo líder de gimnasio que lo menciona. ¿A ti qué te pasa que quieres pillar? ¿Quién eres pillar? ¿Por qué te tengo mi gran aquí? Si no pillabas a lo lindo, va a ser tu día de suerte y todo. Piltrafía. Bien, bueno. Soy Aang. Líder de este gimnasio. Y si quieres un combate, pues tengámonos al combate. Bien, gente. Último líder de gimnasio. Así rápidamente. Bien. Bueno, les previso. Podría ser para un rival. Se vería fenomenal. Bien, a ver a qué. ¿Me pueden sacar uno más tarde? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sacamos al condoriano. Sacamos al condoriano y... Y fácil. Y fácil. Nivel. Nivel 53. Vamos muy bien de nivel. Vamos muy bien de nivel. Me va a agotar la protección. Me va a agotar. Y del día de morir. Del día de morir. No lo aguanta ni porque tuviera algunas cosas puestas. No lo aguantaba. Pero el Pokémon derrotado del último líder de gimnasio, gente. Esto está siendo fenomenal. Bien. ¿A qué Pokémon me va a sacar? Sticky. ¿Cuál es ese Pokémon? Voy a ir con Neon. Bien. Vamos a ir con un terremoto. Queríamos golpearlo muy fuerte. Nivel 53. Creo que tiene... Doble filo. Pero si queda ahí en rojo. A ver, el doble filo no me quita mucho. Se acaba de matar solo por el doble filo al daño. Que se hacía bien. Perfecto, gente. Estamos teniendo mucha suerte en el episodio de hoy. Lairion. Seguimos, seguimos con nuestro Neon. Shiny. Maísima. Vamos con el subnivel 54. Ojo está subiendo un nivel más. Vamos con el surf. ¿Muere? Muere. Dime que sí, muere. Perfecto, gente. Estamos haciendo los líderes de gimnasio muy, muy sencillo. Bien. Creo que este líder de gimnasio ya lo tenemos listo. Clafea. Bien, vamos con RealG. RealG con el golpe de cara. Debería hacerle mucho daño a ese Pokémon. Gente, mire. Nivel 56. No pasa nada, gente. Oh, no. Un nuevo servicio. No, gente. Vamos a ir con... No sé, un querido. Muere con Black porque Black aprendió a triturar, creo. Y el triturar debería de golpear muy poder oculto. No le hace coquilla. Nivel 55. Bien. Otro título. Otro triturar. Y la medalla, gente, es nuestra. La medalla es nuestra. La medalla es nuestra, gente. Perfecto. La última medalla de Alastia, gente. Es nuestra. Muy, muy bien, gente. Oh, perfecto. Perfecto, gente. Sí que ya sabía y hubiera tenido una gamba, hubiera perdido. Bien. Ah, la batalla toda tuya. Ya no tienes las 7 medallas oficiales de Alastia. Yo te dejaré ir a la liga Pokémon. ¡Pum, pum, pum, pum! Perfecto. Raldiño ha recibido la medalla de Enin. Bien. Con esta medalla estarán en caso todos los Pokémon a cualquier nivel, sin excepción. También podrás usar cascada fuera del combate. Digamos que es útil. Bien. Eso creo que es. Contiene protección. Protección nunca lo que vamos a usar. Puedes usarlo todas las veces que quieras. Te dará la perfección. Bien. ¿Qué es lo que Manu nos dice? Es supongo que saldrá donde dirigirte. Tu meta ahora está el alto mando y dejar claro quién manda. Ese es tu camino. Puedes coger el barco en Puerto Saturno. Con mostrarle tu ficha de entrenador será más que suficiente. Bien. ¿Puerto Saturno le dice? Bien. Puerto Saturno. Bien. Perfecto. Los líos de gimnasio se nos han hecho muy fácil gente. La verdad. Se nos han hecho sencillamente fácil. Bien. En serio ya puedo ir al alto mando. Bien. ¿Y por acá? ¿Por dónde uno sale? Sale por acá. Puerto Escavinito. Uno sale. Bien. Uno sale por acá. Por acá. Perfecto. No. Que no era por ahí. Sí era por acá. Creo que era aquí. Acá y acá. Bien. Perfecto. Bien. 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 Bien gente. Vamos a ir a curar al equipo Pokémon gente. Al super equipo Pokémon. Aunque hay que decirlo. Es super hiper mega fabuloso fantástico equipo Pokémon gente. Es el mejor de todos los que he tenido. Y vamos a ir para afuera. ¿Me puedo poner un repelente? Quiero ponerme un repelente. Un repelente. Másimo repelente. Estamos a bien nivel. No quiero que me salga ningún Pokémon para molestar. Bien. La música hay algo tenebrosa. Pero nosotros continuamos sin ningún problema. Bien. Bosque pureza. Este bosque tampoco hemos atrapado Pokémon. O si atrapamos. Al Snorlax. Acá hay que usar surf. Obligatoriamente para poder irnos al otro lado. Tengo que irnos a puertos a turno para dirigirnos a la liga Pokémon. Lo vamos a ver en el... En el otro gimnasio. Bueno no gimnasio. En el otro... Centro Pokémon. En el otro centro Pokémon. Ruta 300 y tanto. Bien. Una pelea con nuestro tipo. Bien. Vamos con el ciclo. A ver con otro le quitamos. Perfecto. No aguanta. No aguanta. Nuestro espión. Bien. Y acá continuamos. Y hacia abajo. Creo que habrá. No hay nada. Bien. Perfecto. Vamos a ir al puerto. Esto es el... No sé si es la... No nos vamos a ponernos nada. Y acá me dirijo a la liga Pokémon. Veamos. Veo que tienes 7 medallas en tu poder. ¿Estás listo para poner rumbo a la liga de Alastia? Sí. No hay camino victoria. Es muy difícil derrotar al alto mando. Imposible diría yo. Liga Pokémon de Alastia. Llega tu momento entrenador. Bien. No me lo creo que ya puedo hacer la liga Pokémon. Ya puedo hacer la liga Pokémon. Gente. Puedo hacer la liga. Puedo hacer la liga. Gente. Bien. Increíble. No voy a entrar porque... No sé si me queda algo por hacer. No sé si me queda algo por hacer, pero... Vamos a ver el mapita. Estamos acá. Si me dirijo aquí y hacia arriba está... Ciudad Ceniza. Quiero ir a la... Acá estuvimos. Y acá también... Acá estuvimos en la liga Pokémon. Ahí se ve la expresión que puede haber algo. Y esta es la ciudad... El dragón. Vía Ámbar. Vía Río. Y Ciudad Ceniza. Acá creo que no hemos estado. Y la trueno. Y la agua. Y la fuego. No. Oh. Se parece al evento de Lugia. Gente. Es el evento de Lugia. Bien. Ahí no hemos estado. Vía Ámbar. No. Polo. Sí. Puerto Júpiter. Y eso es. Sí. La tierra. Sí. Igual. Bien. Creo que ya no nos queda nada de serie. Que parece gente. Y eso que no, 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 no alumbra. Bien. Pero quiero ir donde el doctor a ver qué pasa, qué pasa. A ver. ¿Dónde quedaba el doctor este? El científico. Quiero ir a hablar con el científico para ver qué es lo que pasa realmente. Quiero un artículo. No. Que no podamos trapar ya Pokémon en esta ruta. Me pueden ir dejando en los comentarios a qué nivel tengo que ir para la liga Pokémon. Gente. Por favor. Y qué equipo Pokémon tengo que llevar. Si quieren que lleve a Latios. O al Hydrego. No. Al Dragon ahí. A nivel 55. Para que pueda pelear con el Dragon ahí. O es muy poco. No. La verdad es que no lo sé. Bien. No sé por dónde tengo que ir. Ciudad de Cascada. Bien. Por acá creo que era donde iría el viejo. Bien. Ese Kindra me gusta mucho. A ver qué es lo que nos dice el doctor. Esto es todo lo que he podido ayudarte. Mucha suerte. Bien. Confirmado, gente. Mañana hay liga Pokémon, gente. Mañana empezamos la liga Pokémon. Episodio corto porque no sé qué más hacer. ¿Quieres usar el otro rebelde? Sí. Mañana vamos a ir con la liga Pokémon Dante. Me preocupa Dante. No me digas que entrando en la liga Pokémon voy a pelear contra Dante. O Dante uno de los altos mandos. Porque no sé qué más tengo que hacer. Porque ya... Pelego los líderes del gimnasio. No tuve mucho problema en pasarlo. Pero bueno. Pero bueno, 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 bueno. Vamos a ir con la liga Pokémon nomás directamente hacia allá. Y vamos a ir jugando con los posibles equipos Pokémon que podría ir a la liga Pokémon. Vamos a poner los otros. Acá no puedo atrapar ningún Pokémon. No hay nada. A ver, vamos a entrar así, pero de a poquito para ver que no pase nada. No hay nada raro. Dante no está por ahí para que nos moleste. No, ahí está. Directamente puedo ir ya a la liga Pokémon. Directamente puedo mostrar ya a la liga Pokémon, gente. Vamos a ir haciendo equipos Pokémon. Esto está muerto. Esto no cuenta. Tenemos... Podría... Que... Podría ir a... Ir con el Feebas, el... Mailotic. Que igual podría servir mucho Mailotic. ¿Reemplazarlo por quién? Podría... El único Pokémon que podría reemplazar podría ser el Vineyplum. Pero Vineyplum le está siendo demasiado clave, gente. Muy, muy clave. Nuestro Condoriano nos ha ayudado en todos los líderes de gimnasio. Literalmente, en todos los líderes de gimnasio nos ha servido Vineyplum. Creo que se va a quedar Vineyplum. Swamper. Si o si tiene que quedar. El Snorlack puede aguantar mucho. El desenrollar puede destruir a cualquier Pokémon. Real G. Siendo sincero, es el Pokémon que se está quedando. Se está quedando Real G ahí. El Steely aguanta todo. Todo, 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 todo. Aguanta el Espion, el Pokémon que destroza. Así que... Podría ser Real G. Y cambiarlo por el Dragonite o el Latios. Me lo dejan en los comentarios, gente. Va a ser episodio de 6 minutos 15 nada más. Porque no sé qué más hacer. Podría meter al Pichu. Pero... No sé por qué Pokémon. No sé tampoco dónde está cascada, buceo, vuelo. Me salté todo eso, gente. No sé si me lo salté por no ir a hacer el evento de Ángel. Que tenía a los Pokémon muy, muy leveleados. Pero creo que no influye. Porque si no, no hubiéramos hecho los líderes de gimnasio. O estar acá en la liga Pokémon, gente. Así que me lo dejan en los comentarios. Si es que Dragonite por Real G. O por cualquier Pokémon. El Espion no lo pienso mover del equipo. Ni a Swampert. Ni a Condoriano. Ninguno de esos 3 se mueve del equipo. Me ha servido mucho el Swampert. El Vinebloom. Nada que decir. Siempre está ahí golpeando. También me lo tienen que decir en los comentarios. ¿A qué nivel más o menos tengo que ir leveleado a nivel 55? Yo creo que estaríamos bien. Nivel 55, 60. O no sé. Es que realmente no sé a qué nivel está el último. El campeón de Alastia. No sé a qué nivel está el campeón, gente. Uf. No me lo puedo creer que ya estemos en la liga Pokémon. No me lo puedo creer. Si es que todo va bien. Hasta el día domingo. Podríamos hacer el combate con Ángel. O no sé si la historia sigue. No tengo ni la menor idea. Mañana una parte de la liga Pokémon. Pasado mañana otra parte de la liga Pokémon. Y el domingo no sé si hacemos la pelea contra el campeón. O contra Ángel. O si es que en el alto mando perdemos. No sé absolutamente nada, gente. Nada, nada, nada. Me encantaría que dejaran su opinión en los comentarios. Sería fundamental para llegar acá bien preparado a enfrentar el alto mando. Que ya podemos hacerlo. No pensé que íbamos a llegar tan rápido al alto mando. Nunca lo pensé, gente. Nunca lo pensé. También ya se viene... Tengo una serie preparada. Pero de esa serie preparada tengo otra serie preparada. Que va a ser como rápida esa serie. Una serie que tengo hace ratito ya la tengo. Bien vista. Que solamente diré que nuestro amigo Darfex está jugando. Que iba a ser un dual. No se pudo por culpa tanto mía. Como la de nuestro amigo que está trabajando. Yo me he pasado viajando. Por tiempo más que nada no pudimos hacer la serie juntas. Cada uno tiene una versión distinta. Y por eso quiero hacer... Esa serie va a ser algo rápida. Ya no sabemos la historia. A qué niveles. Bueno, no niveles. Pero los líderes de Pokémon sí. Así que... Después de esa serie yo creo... Que va a venir una muy fuerte. Una ya en Nintendo DS. O algo por el estilo. Pero no puedo usar... No puedo hacer series de Pokémon 3DS. Me encantaría hacer Pokémon X. Pokémon Rubio Mega. Pokémon Sol y Luna. Ultra Luna. Me encantaría subir esas series. Pero no puedo. No puedo. No tengo como subirla. No me corren los emuladores tampoco. Nada de eso por el estilo. Así que... Me encantaría que dejara en los comentarios... Qué otra serie le gustaría que pudiéramos subir. Me encantaría fuera... Quizás Pokémon Uranium. Pokémon Fusion. Hay bastante Pokémon Fusion 2. Hay muchas series que están ahí, gente. Así que... Mañana... Preparado para la Liga Pokémon. Voy a estar muy atento a sus comentarios. Para ver qué equipo Pokémon puedo llevar. Y a qué nivel voy a enfrentar al alto mando, gente. Así que... Bien, gente. Lo esperamos hasta aquí. No olvides suscribirte. Dar un grandísimo like. Y luego continuamos con más Pokémon y la dorada Shinylog. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!